A ver chicos, miren nada más y nada menos lo que tenemos aquí bro, ojo FIFA 2018 o FIFA 18, más bien para PlayStation 3 bro Pero en el video de hoy vamos a hacer algo bastante curioso, oye Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Es que pues ya nos encontramos aquí en línea, ya hemos iniciado sesión Así que bro, vamos a intentar iniciar el FIFA 18 a ver qué pasa, si podemos jugar online o qué carajo Si sirve o no sirve en los servidores todavía bro, así que vamos a ver qué pasa Me tientas, me tientas, hagámoslo A ver chicos, si miren ya todo está iniciando, vamos a ver, vamos a ver Y a ver chicos, bueno aquí tenemos el idioma, bueno tenemos varios, bueno esta sería la región bless Vamos a darle en español a España y vamos a esperar que todo cargue a ver qué pasa A ver bueno, todo correcto hasta ahora, vamos a ver Vamos a pulsar el botón de start y vamos a ver bro Vamos a ver si nos deja iniciar o ver, vamos a ver A ver bueno, está cargando Vamos a ver, vamos a presionar el botón de start Y la sopa se está conectando a los servidores de Electron y Arts, vamos a ver Recuperando el acuerdo de política, bueno listo Vamos a ver, he leído y acepto aunque no he leído nada Vamos a ver recuperando datos del servidor, espera Bien, sincronizando ajustes Uy si bro, bueno bueno, listo Si usar estos ajustes, ya miren que la sopa nivel 20 Bueno ya con que había, si vamos a darle ahí Vamos a darle ahí, opa bro, estas son buenas noticias porque ya cuando tenía FIFA 2018 O sea tenía más o menos esa configuración Así que vamos a ver, vamos a ver, son buenas noticias, vamos a ver Upa brother, arriba me acaba de salir varias cosas, miren Upa, bueno Vixi, tenemos aquí el catálogo, arriba, bueno me salió Miren los últimos partidos, ganado, empatado, ganado, perdido, ganado Ojo brother, vamos a ver, vamos a ver, esto está, upa pero bueno Ah miren 12 amigos online, uuuh buena 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 esa, buena esa Pero bueno, dice jugar temporada, aparezco aquí porque tengo rato sin no jugar esto, miren Así que vamos a aparecer, aparecimos en lo que corresponde a la temporada 1 Así que vamos a ver, vamos a ver si buscamos y emparejamos con alguien a jugar un partido de temporada Y vamos a ver que tal va, ok, listo, se ha retarbecido, upa Bueno miren, incluso me está mandando una invitación a un juego de un brother, un saludo para ti Jordi Y bueno listo, vamos a ver, se supone, bueno aquí tenemos al Barça brother Vamos a jugar, vamos a el personal de 2018, ojo, está bien épico Vamos a darle en buscar, no vamos a hacer ningún tipo de configuración Vamos a ver si encuentra a alguien así y vamos a esperar si nos empareja con alguien Upa rival encontrado brother, miren, encontró a un rival, eso es, son buenas noticias Ahora vamos a ver como va el partido y vamos a ver si se logra emparejar Porque hay veces que se encuentra el rival y se cae al partido, ok Así viene lo chido Y a ver brother, todo está cargando por ahora bien, ojo Por ahora está, bueno me está mandando incluso una solicitud brother ahí, una invitación Vamos a ver como va bro, ojo ya está comenzando todo Upa, a ver, comenzando todo miren, ah bueno con el Barça también brother Ojo, 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 ah si miren ya lo conectamos, nos emparejó con un jugador Vamos a ver como va, vamos a ver, vamos a emparejarnos un poquito aquí Vamos a esperar que el brother termine de pasar brother, a ver, omite, omite la escena de entrada Ay bro, se va a demorar este tío, a ver, listo, upa, bueno, vamos a ver, vamos a ver Dochi Chover, de pronto va a tener algunos pegues, así que como unos congelamientos Eso, eso que digo, pero es cuestión del interne, bro, ojo, vamos a ver, vamos a ver si me acuerdo A ver, vamos a ver, vamos a hacerle el gol a la primera, bro, vamos a hacerle el gol a la primera, vamos a ver El gol a la primera, ay bro, se lo hicimos en la primera jugada, listo, listo, listo Un saludo brother para ti, si de pronto ves el canal, pues bueno, te hice el gol a la primera Así que bueno, la primera jugada y dije que iba a ser el gol y efectivamente se lo hicimos, ok Bueno, vamos a omitir esto, vamos a ver cuánto le podemos hacer al brother y si acaso se sale o algo así Vamos a ver, vamos a ver si le podemos hacer en la segunda jugada el otro gol, ok, vamos a ver, vamos a ver Ay brother, casi se lo hacemos brother, ay brother, vamos a ver, es que lo que me molesta es el pequeño lag ese que pasa A ver, vamos, vamos, tranquilo piqué, ay hermano, allá no era, que carajo hiciste brother Upa, el brother está afanado por hacer el gol, bueno, lo que no me gusta es que se produce ese corte, es como el internet No sé cuál de los dos tendría el internet malo, o sea, no sé cuál del dos es el que tiene la falla Lo que me fastidia es cómo se está viendo, juega, juega, si tiene el balón, brother Vamos por el gol, vamos por el otro, vamos por el otro Ay, se partió la defensa, se partió la defensa, miren, vamos a ir con Messi, vamos a ir con Messi Güey, brother, eso es lo que estaba buscando, vamos a ver si se lo hacemos, vamos a ver No sé, no me acuerdo bien de cobrar los tiros líderes, pero bueno, vamos a darle, ojo, ojo, ojito brother Ay, brother, casi, iba al arco, iba al arco, iba, entró Upa, brother, un poquito más fuerte y la acabamos en el ángulo A ver, lo que sí no me gusta es ese lag, no sé, no, 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 no sé por qué se está produciendo Pero es muy fastidioso, bro Pues, falta brother, falta mi brother Listo, segundo intento, vamos a ver, ahora sí, vamos a pedir el segundo lanzador Ay, Suárez, no me salió, brother A ver, vamos a rematar esto, vamos a ver si lo liquidamos ahora, por lo menos ahora en el primer tiempo Vamos a ver, ojo, ojo, ojo Ojito, 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 ojito Ñamn 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 Úpale, brother Vamos a ver, lo que pasa es que el tiempo se ha demorado bastante Y no, no estoy grabando casi todo, bro En realidad no estoy grabando todo porque va a demorar mucho el video A ver Vamos, vamos Tranquilo Ñao, ñao Upa A ver, casi, casi, casi lo hacemos Vamos, vamos, vamos Tranquilo Estamos aquí, ustedes están observando que me estoy divirtiendo, no estoy compitiendo Ojo Pero bueno No, bro Este tipo está desesperado Bien, listo Primer tiempo Vamos a, estoy deseando que esto se acabe rápido porque en realidad Ya sé que funcione el online, pero bueno Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver Vamos a ver si lo hacemos en la otra jugada En la otra jugada Vamos a hacer un gol de, de larga distancia Un gol de larga distancia Upa Bien, bien Vamos a intentarlo Lo voy a intentar desde afuera del área Uno, veinti algo de metros por ahí Vamos a ver si lo hacemos Vamos a ver Vamos a intentar ahora hacerlo, no Vamos a hacer el gol de, de dentro del área Oh, brother Casi Boom Oh, bro Messi ya no era Era el otro lado, Messi Ah, y el brother nos hizo el gol Por estar simplemente intentando hacer algo raro Obviamente ustedes son testigos de que estoy Como que tratando de hacer algunas cositas Así que bueno Quizás le demos el privilegio de que gane Porque al parecer él si necesita ganar Yo no necesito, pero bueno Vamos a ver A ver, que carajo pasa aquí, bro Vamos a ver, ¿quién tenemos por allá? Ah, bueno, tenemos Libra Suárez Vamos a ver, vamos a ver Pues, falta, brother Este tipo no sé qué quiere hacer A ver Ah, bueno Vamos, 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 vamos Ay, brother Ah, bueno, 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 bueno A ver, dale, dale, dale Dale, brother Ay La cagó el brother Opa Oh, brother Que golazo, mi hermano A ver, a ver Me hizo tremendo gol Ojo Tremendo golazo El brother Está jugando al máximo, bro O sea, él quiere ganar su partido Vamos a ver A ver, ni siquiera lo omite Pero bueno Me molesta ese lag que hay Que pega como unos pequeños saltos Así que Por eso me fastidia un poquito jugar así, bro A ver Vamos que el brother quiere ganar su partido Miren, está 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 tomando posesión, brother Ojo Huele a venganza A ver Ay, brother Vamos, brother Ahí está, bro Ay, brother Bueno, listo Simplemente para darle un puntico En realidad estoy Simplemente intentando O sea, no es mi preocupación ganar Ojo Ustedes son testigos de eso Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Si no se resguarda bien Soy capaz de hacerle el otro Ojo, ojo Ojo A ver Como me la entregues Te hago el gol Como me la entregues Te hago el gol Ay, brother Ay, brother Cuidado 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 Ah, brother Bueno, viste Eso es lo que diría yo Vamos a ver Vamos Vamos a hacerle el gol Al último minuto Vamos a hacerle el gol Al último minuto Ay, brother A ver Quizás podemos hacerlo Ojo Upa, upa Peligro, peligro Peligro, brother A ver No, no creo que me dé tiempo Vamos a hacerle el gol Al último minuto Vamos a hacerle al último minuto Ay, no puede ser Se lo hice, brother Cielos Que macizo Yo no sé con qué carajo estaba jugando Pero bueno, brother Un saludito Te dije que estaba jugando ahí Como para probar cosas Y bueno, intentaste ganar Pero te dije que no Estaba jugando al máximo O sea, quería probar algunas cositas Y jugaba online Pero bueno, te lo hice Al último minuto Lo hice y bueno Adentro O sea Con frialdad Con calma O sea Te remonté el partido Y bueno, saludo A ver Vamos a ver De pronto De pronto Ah, bueno No te alcanzó No te alcanzó Pero listo, brother El FIFA 18 está completamente online Está completamente funcional Y ojo, mi hermano Que sí sirve Así que, brother Puedes tomar Este juego Como referencia Para que lo descargues Para que lo pruebes Para que tú te diviertas un rato Y en realidad Sí sirve Sí funciona, ¿ok? Así que, mi hermano Si te gustó el video Deja ahí tu buen like Si no te ha gustado Bueno Se tiene que gustar Si no conoces el canal Simplemente revísalo Míralo, obsérvalo Si algo te sirve Si algo te gusta, mi brother Simplemente quédate aquí Porque si tú tienes una Playstation 3 O tienes una Playstation 4, mi brother Este es tu canal Así que, mi hermano No te quito más nada de tu tiempo Espero que estés muy bien Espero que pases Una muy buena tarde Nos vemos hasta la próxima, mi brother Bye, bye Suscríbete, mi brother Suscríbete, mi brother Nos vemos, chicos Bye, bye Ay, brother Vemos Y ahí todo Se remontó 3 a 2 En el último minuto Estuvo buena Nos vemos, chicos Bye, bye ¡Suscríbete, mi brother! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!